¿Qué es la Comunidad de la Valla? ¿Qué es la Comunidad de la Valla? ¿Qué beneficios han obtenido todos los habitantes de la comunidad desde que se han hecho estos programas con Congregación Mariana? Hola, soy Cecilia Barrera, soy la otra promotora de aquí de San Juan del Río. Lo que se ha entregado pues hemos beneficiado a 870 familias, que eso es muy gratificante y lo más gratificante de todo es que la gente al final de cuentas te diga gracias, sí cumple. Y el ayudar a más personas, eso nos llena de mucha satisfacción. Entonces estamos muy agradecidas por Congregación Mariana Trinitaria por el apoyo que nos están brindando y gracias por acompañarnos aquí. ¿Alguna experiencia que a ustedes las haya marcado ahora que están en trato directo con los habitantes, cuando reciben las caritas de felicidad que reciben sus beneficios? Gracias. 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 Les decimos, no les queda de otra más que confiar en nosotros y eso es más gratificante que ver que con gusto al momento de entregar los materiales, esto es una satisfacción enorme, indescriptible. ¿me pueden repetir cuántas personas se benefician el día de hoy de los programas de Congregación Mariana y el nombre del municipio? El día de hoy se están beneficiando 370 familias y la comunidad es de vista. Muchas gracias. Gracias. Los programas de congregación mariana sirven precisamente para hacer cohesión social, pero aquí en el caso de Lore estamos viendo que no solamente ella está ayudando a fomentar esa cohesión social, sino que ella también está ayudando a que las comunidades se unan y al mismo tiempo se está ella ayudando a aliviarse y a aprender a interactuar con los demás, que es algo que le cuesta trabajo, ¿no? Sí, sí, exactamente, sí. Y entonces, pues en verdad, el día de hoy, como lo que está haciendo en compañía de Cecilia, se apoya mucho y con el agradecimiento a ustedes que tenemos la oportunidad de estar aquí con ustedes. Bendito Dios. ¿Y qué le puedo decir? Sí, de corazón, un abrazo que Dios nos viene. Muchas gracias, María. Por otro lado, el presidente municipal del Marqués Querétaro, Mario Calzada Mercado, firmó un convenio de colaboración con CMT para impulsar obras de desarrollo social en localidades de esa jurisdicción. Presidente, buenas tardes. ¿Lo molesto con su nombre completo y el nombre del municipio? Mario Calzada Mercado, presidente municipal del Marqués Querétaro. Muchas gracias, presidente. ¿Qué significa para usted la firma de este convenio con congregación mariana? Tiene mucho significado. Como lo dije en mi discurso, es un día importante para nosotros porque sabemos que mediante este convenio va a haber muchos ciudadanos que se van a poder beneficiar. Mi municipio tiene muchas comunidades que viven en estado de marginación y de pobreza. Y me da mucho gusto que tantos ciudadanos se van a poder beneficiar, van a poder mejorar su calidad de vida y de sus familias mediante estos apoyos. Presidente, ¿ya tiene usted como municipio definido cuáles son las obras que ustedes piensan trabajar en corto tiempo con congregación mariana? Pues son obras que van desde llevar agua potable a comunidades, llevar algunas casas que cuenten con su jinaco, por ejemplo, algunas obras de urbanización y los demás apoyos que podamos lograr con la congregación. Para los presidentes municipales que ya estuvieron en la firma del convenio con el señor gobernador, al igual que usted, ¿qué les dice a ellos de poder trabajar con congregación mariana? Pues yo les diría que pongan a su gente a trabajar para que pronto firme su convenio, que se acerquen. Ellos son muy de puertas abiertas y que se acerquen para que sean muchos los ciudadanos que logren beneficiarse con todas estas acciones. Muchas gracias, señor. Gracias. Que buscan el origen de la persona, no solamente darle cosas, sino como te dije hace un momento, para empoderarla en todos los sentidos. Para que ella sea después de recibir un apoyo, sea capaz de transformar a la vez en su núcleo social, su familia, su comunidad o en el entorno en el que ella esté. Yo lo recomendaría precisamente por eso, porque se busca llegar a un efecto multiplicador y de que la persona sea capaz de mejorar sus dos. Con eso.